Y ahora, compañeros, se prepara para intervenir el compañero Enric Amconyali, del CEP de Turquía. Les pido, por favor, que hablen más lento para poder facilitar la traducción. Y se prepara Jordan Humphreys, de Alternativa Socialista de Australia. Gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Saludos desde Turquía. Para empezar, hablamos en nombre de todos los oprimidos que luchamos en contra del capitalismo. Es muy importante seguir luchando día a día en contra de este sistema. Es muy importante compartir las experiencias de las luchas en todos los países para seguir avanzando hacia adelante, combinando experiencias. Voy a empezar compartiendo cuál es la atmósfera actual en Turquía. Como ustedes deben saber, en los últimos años hemos tenido el mismo régimen con políticas de explotación por todo el país. Parecido al resto del mundo, muchísimos millones de trabajadores en todo el planeta han perdido sus trabajos. Abrieron fábricas y lugares de entretenimiento para garantizar la ganancia de aquellos en la clase dominante. Se ha creado una energía conjunta en contra del interno. Sin embargo, esta energía no se ha convertido en un levantamiento social todavía. Por supuesto que para que eso suceda, tenemos experiencias históricas. Para darles un ejemplo, nuestro movimiento se da una lucha en contra del sistema judicial y todos los trabajadores luchan en contra de las condiciones de esclavitud y la precariedad en el lugar de trabajo. La juventud se organizó en boicots y reacciones importantes en contra del régimen. Además, también luchan en contra de la destrucción ambiental y en contra de los proyectos mineros. Además de todas estas luchas, tenemos que hablar del pueblo kurdo y sus luchas. Los kurdos que son oprimidos y han sido asesinados por décadas. Las políticas del gobierno crean este tipo de atmósfera y el maltrato hacia los inmigrantes sirios. Nosotros, los jóvenes revolucionarios, seguimos luchando contra todas estas opresiones al pueblo kurdo, contra opresores y explotadores. La juventud tiene un rol súper activo en la pelea en Turquía. Tenemos mucha ira por lo que pasa. Luchan por los derechos democráticos, por la crisis política y por la crisis económica. Vivimos en un país donde una cada cuatro personas no tiene trabajo. La juventud no ve un futuro aquí. Las condiciones de este sistema expusieron problemas que vienen de hace tiempo, pero también exponen el potencial y la energía que hay por un cambio concreto. Y eso es lo que intentamos hacer en Turquía. Luchar contra la influencia de las posiciones burguesas y en contra de la oposición que es electoralista y no tiene nada que ver con la juventud. Es necesario organizar en este tiempo con nuestras ideas revolucionarias todos los días, construir. En la atmósfera de este movimiento, tenemos un objetivo en común, un discurso en común. El eslogan que usaron en las elecciones, o sea, las elecciones que están sucediendo, pero eso no significa que haya un cambio. El cambio viene de la unidad, de la juventud y de las luchas. Seguiremos luchando en contra del capitalismo, así que invitamos a muchos jóvenes a sumarse a nuestras organizaciones. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Mientras la opresión siga en todos los espacios, la revolución va a seguir latente. Y es muy importante tener la capacidad de construir y expresar nuestras ideas. Es necesario generar un levantamiento de masas masivo. Es importante que las juventudes se sigan levantando por todo el mundo. Nosotros no queremos dejar nuestra lucha aplastada por el sistema. Este levantamiento, una vez más, nos demuestra que la historia se repite. Estamos en este momento de coronavirus y la pandemia llevó al gobierno a tener mayores políticas de austeridad. Estas políticas causan que millones de personas se enfrenten al desempleo. Esta atmósfera de crisis del sistema capitalista está en todos lados. Los gobiernos están haciendo estas condiciones mucho más difíciles para las juventudes. Millones de jóvenes no están ni siquiera insertos en el sistema educativo. El régimen es de los principales enemigos de las juventudes y del movimiento de masas. Necesitamos estar preparados porque podemos ser la chispa en esta atmósfera revolucionaria que dispara un verdadero cambio. Tenemos que saber que esto no es suficiente. Si hay una razón para vivir, es la realidad de que podemos y de que vamos a cambiar esta situación. Si no, no hay ninguna salida para la humanidad. Gracias. Gracias. Hola, camaradas. Quisiera agradecer a todas las personas que contribuyeron en esta conferencia. Y para finalizar, tengo un par de cosas que decir. Todos sabemos que el capitalismo está en una crisis bastante fuerte. Y si no nos organizamos por dar vuelta a esta crisis, por dar vuelta a este sistema, la crisis nos va a golpear más fuerte. El capitalismo ya tuvo otras crisis. Por ejemplo, la crisis del 2008 todavía sigue en varios continentes. Y no pueden encontrar una solución efectiva a esa crisis. Sin embargo, esta crisis significó más pobreza y más hambre para nosotros. Aquí en Turquía tenemos las juventudes grandes responsabilidades sobre la lucha revolucionaria. Necesitamos que nuestras luchas continúen con la misma devoción para poder cambiar. La juventud debe tener la capacidad de tomar ventaja de la crisis actual del sistema. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Luchar en todas las áreas contra el capitalismo, luchar hasta derribarlo. Esta batalla incluye cultura también en el rol del arte para eso. Así que seguiremos construyendo con las generaciones más jóvenes en contra de esta crisis del sistema capitalista para dar una pelea por el socialismo. Tenemos suficiente energía para dirigir el poder de las masas a favor de las personas oprimidas, de las personas explotadas y sobre todo a los sectores más desposeídos en todo el mundo. Que viva la lucha internacional socialista. Que viva la lucha internacional socialista.